Tras los lamentables hechos del fin de semana donde cuatro personas perdieron la vida y otras resultaron heridas en ataques armados a centros nocturnos, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conishi afirmó que es necesaria la presencia de más elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana y de la Policía Municipal de la capital. No solamente se necesita más fuerza en términos de elementos y de presencia, sino en estrategia, coordinación, inteligencia y de una manera coordinada dar los resultados que la ciudadanía está exigiendo porque la situación se está volviendo realmente compleja. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social expuso que los hechos ocurridos afuera de los establecimientos sobre la carretera 57 son graves y lamentables y señales claras de la presencia del crimen organizado, como ha sido evidente. Añadió que son los tres niveles de gobierno quienes tienen la responsabilidad, ninguno puede hacerse a un lado y echarle la culpa a otro. Por eso insiste en que la Guardia Nacional debe actuar en coordinación con los policías estatales y sobre todo los municipales, que son la primera fuerza en responder. Para Noticieros CableRB, Armando Álvarez